El Caballero de la Cinca Para recordarte volveré un mes atrás Abriré mi diario aunque sé que está de más El sol ya no sale, vivo en la oscuridad Una eterna espera y no volverás jamás Siento que me muero en esta fría soledad En mi cara llueve, el viento sopla sin piedad Pero no te encuentro y no me quiero congelar Me haces falta linda, tu calor me hacía sudar Pero no estás Tonto amor, que no te olvidará Tonto amor, te quiere más y más Tonto amor, te quiere de verdad Mientras tú no sé si volverás Tonto amor, que no te olvidará Tonto amor, te quiere más y más Tonto amor, te quiere de verdad Mientras tú no sé si volverás Mientras tú no sé si volverás Oye Eso vuelve la cumbia Mientras tú Cierto que me muero de tristeza y de dolor Tú confiaste en mí, pero te pagué con dolor Un cobarde fui, un tonto presumido así Tú no estás aquí y no te importa mi sufrir Pues ya no estás Tonto amor, que no te olvidará Tonto amor, te quiere más y más Tonto amor, te quiere de verdad Mientras tú no sé si volverás Tonto amor, que no te olvidará Tonto amor, te quiere más y más Tonto amor, te quiere de verdad Mientras tú no sé si volverás Tonto amor, que no te olvidará Tonto amor, te quiere más y más Tonto amor, te quiere de verdad Mientras tú no sé si volverás Tonto amor, que no te olvidará Tonto amor, te quiere más y más Tonto amor, te quiere de verdad Mientras tú no sé si volverás